Muy bien, así que podemos llegar a En Razón del Tiempo. Voy contigo, Brenda, y El Mundo de los Famosos. Gracias, Fede. Muy buenos días para todos en esta Cintura de la Semana. Vamos a ver el tráiler de Transformers 5. La exnovia de Ricky Martin, Rebeca de Alba, confesó en un medio televisivo que alguna vez tuvo la posibilidad de formar una familia con el astro boricua. Sin embargo, ellos perdieron a un bebé y esta oportunidad se les fue de las manos. Beyoncé se convirtió el martes en la mujer más nominada en la historia de los premios Grammy al recibir nueve menciones este año, seguida de Drake, Rihanna y Kanye West, con ocho nominaciones cada uno. Beyoncé está incluida en tres categorías principales, como álbum, canción y grabación del año, esto por su exitosa formation. Mientras tanto, la cantante británica Adele tiene cinco nominaciones y también competirá por los premios principales con su balada Hello y el álbum 25. El padre de la fallecida cantante mexicana Selena se encuentra demandando a su ex yerno Chris Pérez por la realización de una serie televisiva que comenzaría a salir en los próximos días. De acuerdo a una publicación de la revista Forbes, la familia de la reina del Tex-Mex tiene los derechos de su voz, firma, fotos y todo lo relacionado con la vida del artista. Un acuerdo que firmó el mismo Chris dos meses después de que muriera Selena. Para los que somos amantes de las películas de ciencia ficción, esta mañana les traigo un preciado regalo. Y es el primer adelanto de Transformers, el último caballero. La quinta parte de la saga dirigida por Michael Bay, que fue develada el día de ayer por Hasbro y Paramount Pictures. En este film vamos a tener muchas sorpresas. Luego de 10 días de haber sido intervenida de su cadera, Alejandra Guzmán posteó en Instagram cómo va su recuperación. Y aquí podemos ver este video en donde se aprecia cómo mueve sus piernas. ¿Estás convulsionando? No, está en cámara rápida, pero deseamos que se mejore. Ok, a la Ale. Gracias muchachos, tenemos poco tiempo y quedamos directo a Las Curiosas.